Esperamos que nos ayude a poner como prioridad las necesidades del distrito en lo que respecta a nuestras metas a largo plazo. Pero antes de hablar sobre estas prioridades, hablemos primero de dinero. En pocas palabras, todo lo que su estudiante experimenta en un día escolar se paga a través del fondo general o el fondo del bono. El autobús escolar de su hijo, el edificio de la escuela y su Chromebook se pagan con el fondo del bono. Pero la electricidad para que funcione esa computadora, sus libros, el salario de sus maestros, esas cosas se pagan con el fondo general. Ahora mismo queremos centrarnos en el fondo del bono. Cada par de años, los miembros de la comunidad registrados para votar deciden cuánto están dispuestos a pagar en impuestos para completar este fondo en una elección del bono. Como se puede imaginar, hay muchas formas en que el distrito podría gastar ese dinero. Imagine tres grupos. En el grupo número uno, tenemos las necesidades de nuestro programa educativo. Piense en nuevos salones de preescolar en todas las escuelas de título uno, gimnasios y salones multiusos para clases de educación física, instalaciones para los servicios de educación especial y nuevos salones para deshacerse de los 175 salones portátiles en el distrito. El grupo número dos contiene las necesidades de nuestras instalaciones. Vea la siguiente información. Tenemos algunos edificios realmente antiguos en el distrito. Cuatro escuelas tienen más de 75 años y la escuela preparatoria Beaverton tiene más de 100. Y si observa este gráfico, verá que 13 de nuestros edificios se consideran en estado crítico. El costo de reparar y reemplazar estos edificios varía. Aquí hay otra gran necesidad, estabilidad sísmica, la cual es una medida de que también nuestras escuelas resistirían un terremoto. En este momento, 10 de nuestros edificios colapsarían. El costo de modernizar esos edificios varía. También en este grupo, actualizaciones de seguridad, actualizaciones de cocinas escolares y décadas de mantenimiento diferido reparaciones y actualizaciones que hemos tenido que posponer debido a la falta de dinero. El grupo número tres tiene que ver con satisfacer nuestras necesidades de inscripción. Actualmente, anticipamos la necesidad de más salones de clases en Oak Hills, Sato y Stoller en el futuro. Además, Stoller podría usar otro gimnasio debido al alto número de alumnos inscritos en esta escuela. Sí, estos grupos están llenos y lamentablemente no tenemos suficiente dinero para todas estas necesidades. Entonces, ¿cómo gastaría usted el dinero? Después de todo, estos son los dólares de sus impuestos. Después de ver este video, complete un breve cuestionario y háganos saber cuáles deberían de ser las prioridades del distrito. Su opinión es importante para nosotros. Muchas gracias.